Muy buenos días, es un placer reencontrarnos una vez más para hablar del buen vivir y hoy queremos hablar de un tema difícil pero un tema que se está viendo mucho en niños y sobre todo en adolescentes que son aquellos que se cortan y vamos a entender qué es lo que pasa para ello invitamos a la doctora Andrea Constance ella es psiquiatra de niños y adolescentes especializada en muchos temas y en este en particular, bienvenida muchas gracias gracias por venir es un tema que nos preocupa empezamos a escuchar y a conocer y a saber de casos más allá de las series y las cosas que pasan y que influencian en las redes sociales pero de verdad cada vez más chicos inclusive este fenómeno sí, en realidad es un tema que preocupa es un tema que asusta y lo que tenemos que entender es lo que hay abajo ¿por qué un ser humano se corta la piel en determinado momento? porque cuando uno lo mira de afuera no parece una conducta muy normal claro porque duele uno se corta la piel y duele entonces en realidad lo que hay debajo hay un sufrimiento psíquico importante en general hay un proceso como de desregulación de las emociones como que el termostato que regula la intensidad de las emociones y la aparición de determinadas emociones está roto entonces tenés como una desregulación emocional más allá de los diagnósticos en determinados momentos con un motivo importante o sin motivo importante invade a la persona como una sensación de angustia que lo invade totalmente masiva que necesita parar a como dé lugar y un mecanismo por el cual pueden llegar a pararlo es cortándose la piel hay varios mecanismos es como un contrasentido uno dice la persona está padeciendo dolor y se infringe más dolor hay varios mecanismos explicativos de por qué algo a nivel sensorial fuerte puede calmar ese dolor profundo del alma que vendría a ser el dolor más mental el dolor psíquico el dolor emocional que cosas pueden llevar a esto cosas que no pueden compartir con sus padres con sus pares que no las pueden decir porque hay chiquilines que tienen una historia larga que empieza en la niñez de temas que vienen vinculares primarios junto con la biología recordá María lo que yo siempre digo todo es biología y ambiente para determinada vulnerabilidad biológica emocional hay cosas que el ambiente no logra modular y ahí aparecen los procesos de desregulación emocional como que ese termostato no se pone bien en marcha y dentro de los procesos de desregulación emocional pueden llegar a pasar estas crisis de angustias clásticas que muchas veces tienen estos temas tan profundos tan importantes como son las crisis de identidad otras no son aparentemente para nosotros pero dada la vulnerabilidad emocional del niño o el adolescente son todo son la vida y no son cosas que eligen realmente se sienten muy mal y pueden utilizar no siempre pueden llegar a utilizar como mecanismo el corte de la piel y el corte de la piel a veces muchas veces los calma lo que lleva a seguir repitiendo cuando los calma es como desde el punto de vista sensorial hay varios mecanismos que no vale que esté explicándotelo como subyacentes a por qué en algunas personas que se sienten invadidas por esa angustia el cortarse la piel los calma de hecho una vez un adolescente hace muchos años me dijo no hay pastillita que tú me des que a mí me genere la calma de cortarme la piel y yo le creí lo miré y le creí es verdad lo que pasa que lo que les tengo que explicar es que como mecanismo para lidiar con la angustia para lidiar con los problemas de la vida para lidiar con la regulación emocional con la desregulación no es un mecanismo eficaz primero porque es tu propia piel la que te estás lesionando que después te duele que después se te va a cicatrizar y te va a dejar un montón de cicatrices y segundo si yo me cortara la piel me tijereteara toda en una crisis y con eso me curo bueno por último sería una vez pero la realidad es que voy a seguir necesitándolo una y otra vez y seguramente Andrea tampoco quieran que se vean esas marcas entonces usan mangas largas tienen que hacer digo no quieren las preguntas y hay un tema que está abajo de todo esto y es la profunda percepción de incomprensión mira el antídoto principal para los problemas del alma de todas las personas es que nos comprendan yo no pretendo que tú estés de acuerdo conmigo yo no pretendo que pienses como yo capaz que no tenés manera por tu edad por tu cultura por tu historia no tenés forma pero simplemente comprendeme yo siento así entonces cuando estos chiquilines no sienten esa comprensión ahí empiezan estos mecanismos pueden empezar y empieza el ocultamiento tú sabes que a mí me preocupa porque yo veo que esto uno piensa en los adolescentes además están en un momento de caos y que no saben para dónde van y que es lógico de la vida y eso puede generar esta instancia pero veo que también es en los más pequeños y tuve la oportunidad de hablar con una directora de una escuela que no importa porque la idea no es hablar específicamente de esa escuela pero me comentaba de que están empezando niños de 9 a 11 años que generalmente si bien se dan en torno tipo en la casa van a una placita y con los virus de la placita se cortan y se incitan unos a otros se enseñan las redes sociales no son un buen lugar para aprender pero comparten eso ahí y que claro ellos como docentes están súper preocupados porque hablan con los padres los padres llegan a los centros de salud y de repente no los atienden porque eso no es no consideran que es tan grave como para que se mueran o como es una emergencia pero donde articulamos para que eso se continúe y después nos sigan nos sigan reincidiendo y termine mal por ejemplo la realidad es que voy a decir algo que lo digo siempre el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz que muchas veces pasa solo para que nadie se asuste por asesoramiento a los padres en el manejo de la cotidiana no pasa por medicación porque cuando un psiquiatra habla parece que todo está teñido de no quiero medicar a mi hijo no la mayor parte de los chiquilines nosotros no usamos medicación pero si este proceso de vulnerabilidad emocional que detectamos y diagnosticamos lo manejamos ambientalmente porque no hay pastillita que haga magia yo con una pastillita no logro más que aliviarte un poquito el sentimiento de dolor pero realmente no logro otra cosa nosotros no curamos entonces nosotros tenemos que trabajar con el ambiente para que el ambiente valide emocionalmente a ese ser humano que la vida emocional es válida y de ahí en adelante hacemos la diferencia cuando un niñito cuando un adolescente llega a una puerta de emergencia con todas las heridas lo que se evalúa en el momento si esas autolesiones sin intención suicida se acompañan de ideación suicida o algún intento o algún plan una vez que se evalúa eso en la emergencia que esa es la evaluación importante obviamente se deriva psiquiatra siempre el psiquiatra es el que hace el diagnóstico de salud o enfermedad y después se sigue clarísimo Andrea la verdad que un lujo tenerte muchas gracias super clara y un tema además que hay que poner sobre la mesa porque está sucediendo así que te agradezco muchísimo muchas gracias muchas gracias gracias